¡Suscríbete al canal! Y aquí viene su brazo derecho, Antonio Martínez y todo el equipo de trabajo, ahí va el tremendo Cholta, Omar el Pollo Chávez, ahí está el tremendo Rigo, Coria y por supuesto, tremendo Coria, suerte muchachos. Hoy te damos gracias por permitirnos la vida y permitirnos vivir un jaripeo más aquí en este bello lugar de Iscamilpa de Guerrero. Los jinetes que participan te piden, les des fuerza, valor y destreza para soportar el jalón o la revuelta del toro que hoy les toca montar. Señor, les digas a tus hijos ganaderos, a tus hijos caporales y en especial a tus hijos jinetes, pasa ahí conmigo, tu boleto de entrada ya no va a pagar. ¡Venga el toro, venga el aplauso, vengan prestales, vengan a la diana, aquí nos vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí lo tiene, lo tiene, lo tiene! Lo está midiendo, lo está cazando. ¡Es la piraña, allí se encuentra! ¡Cuántas señores! ¡Ay, ya hay! ¡Ay, ya salida! ¡Ay, ya resparo! ¡Ay, ya está bien sentado! ¡Ay, ya está bien sentado! ¡Ay, pequeño, 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 pequeño! ¡Alguien se, alguien se, muchachos! ¡Vaya jugada! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Venga, cuidado! ¡Ahí será, que hay el aplauso! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡El cintorazo, derrancha la misión! ¡Ay, la pariente! ¡Ahí se, guapa! ¡Ahí se... ¡Cuidado, cuidado! Aquí viene, aquí viene la monta, aquí viene la pala, puesta, puesta señores, aquí es la línea, aquí es el reparo, déjese, no se dan tantos y tonazos, vengan, cuidado, 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 andan perillo, andan mal el quinote, andan ahí, parándale, 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 aquí es el duelo, parándale, sí señor, ahí está el bandido, parándale. Es el primer bandido de Jalisco, ahí se baja el bandido de Jalisco, ahí está, dice, puesta, puesta, puesta señores, ayayay, 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 ayayayay, 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 quítenselo, quítenselo, ajayay. Ahí está el tremendo chinchona, ahí está el tremendo cochila, ayayay, 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 ayayayay, ayayayayay. ¡Uy! ¡Échenme el aplauso! El aplauso, el aplauso, el aplauso, cuidado Chepi. Señor Antonio Martínez, pásenle por favor. Ahí está el ganadero, ahí está el jinete, sí señor. Qué chulada. Vámonos a la rifa. Es el tremendo paestro. Dice, voto, voto señores. Ay, ay, ay. Ahí no pones el jinete, ahí se va, ahí se queda. Cuidado, cuidado. Está terrible. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahí está, ahí está. Ahí lo tiene con el enlace nuevo. Como os dijeron, vuelta, vuelta, confronted cámaras. Venga semana. Venga Colazo. Impresionante el mundo, impresionante el todo. Este es el enlace mnem que yo quito la suicide. Y el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso. ¡Echale, échale! ¡Hola, hola! ¡Ahí está! ¡Dice extraño, cerca! ¡Fuerza, señores! ¡Ahoy! ¡Vaya salida! ¡Ella revesta! ¡Y se cae! ¡Se cae un grande! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, hola! ¡Vamos a ver si la definitiva es el Pequeño contra el William Levy! ¡Echale! ¡Suéltale todo el coraje, la reivina, la emoción! ¡Vámonos, pequeños! ¡Y una buena vez, no que sea tarde! ¡Fuerza! ¡Fuerza, señores! ¡Ahoy! ¡Y nada más! ¡Es el William Levy! ¡Es el Pequeño! ¡Pequeño Dolce Kai! ¡Ahí lo tiene! ¡Suéltas en las vueltas, el amigo! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Échale, niño, diálogo! ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Vuelta! ¡Vuelta, señores! ¡Ahí! ¡Epa, le, pa, le! ¡Agarles, mijo! ¡Agarles! ¡Vaya salida! ¡Vaya revesta! ¡Ese es el Santo Abuelo! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Que monta! ¡Que vuelta, sí, señores! ¡Agarles, mijo! ¡A la hora! ¡Aguien es el siete! ¡Helalo! ¡Y el aplauso, el aplauso! Y esta es la banda y lo compito mi compa Gracias por ser parte de Rancho La Misión